Estamos de regreso en Evas Urbanas, esta noche tenemos novedades que a las mujeres les fascina y es precisamente Hola Lashes, toda una novedad, las cejas espectaculares, las pestañas que las mujeres queremos Hoy nos acompaña de Hola Lashes, Roxana Lacayo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal y vos? ¿Cómo estás Cristiana? Contentísima de tenerte en nuestro programa Qué alegre niña, pues yo un honor que me hayas invitado y pues les quiero platicar de Hola Lashes porque esta es una súper súper técnica bellísima que todas las mujeres nicaragüenses nos vamos a ver más bellas todavía Hace algunos años pues tanto las mujeres jóvenes como un poquito más mayores han deseado tatuarse las cejas que es una técnica, pero esto es diferente, es novedoso y es lo último que hay para que usted tenga unas cejas espectaculares que es el marco de la cara Así es, fíjate que el cerebro identifica las cejas como el primer rasgo de tu personalidad O sea, si no tenés cejas, prácticamente no tenés personalidad Mira, esta es una técnica que se llama microblading, microblading, ceja pelo a pelo ¿Por qué pelo a pelo? Se hace sobre el epidermis y vos vas dibujando el vellito pelito a pelito implantando un pigmento mineral y glicerina A contrario del tatuaje, el tatuaje es una técnica mucho más agresiva que se trabaja en la dermis, en la última capa de la piel, se ponen pigmentos a base de óxido de hierro y plomo y por eso la gente queda con un resultado años después, colores rojo, violeta, verdes, azules, negro Es muchísimo más superficial la técnica del microblading O sea, recomendadísimo para la gente con cejas mal depiladas, con huecos en las cejas Quieres aumentar arco, quieres definir una ceja, microblading es la mejor opción Yo creo que a veces hasta sin maquillaje, si tenés bien definidas las cejas, estás hecha prácticamente Fíjate que me dice una clienta, es que mi marido me mantiene a mil por hora, quiere que nos levantemos y nos vayamos al mar y ya con esta técnica ya me veo la cara y me veo súper bien, porque no tenía ceja Entonces es súper buena opción Ahora, ustedes también tienen el sistema de pestañas una a una, pestañas 3D, 6D, 9D, rizado de pestañas Diseño de cejas, los microlabios, microlanding, ¿y qué es esto? Microblading, que es la palabra, la definición en inglés que es ceja, pelo a pelo en español Las pestañas, que mira, las pestañas te visten en el ojo Tenemos tres tipos de técnicas que son la una a una, la 3D, la 6D y la 9D Me dice la gente, pero no se me cae mi pestaña No, tu pestaña natural del ser humano se va regenerando A la semana se te caen 6 a 8 pestañas Entonces, con nuestras técnicas, nosotros te ponemos pestañas Pero como tenemos tres tipos de pestañas en el ojo La bebé, la adolescente y la adulta Las que se te van cayendo son las adultas Entonces se te van viendo huequitos con las extensiones Que para eso existen los retoques Pero no es que tu pestaña se va dañando Porque aparte, Ola Lashes cuida muchísimo el control de calidad Nuestros productos son importados O sea, las pestañas son de seda natural y de mink Que es una piel súper carísima Y se te mira lo más natural posible Pues a la prueba me remito que ando la ceja, la pestaña, la microboca Que bueno, me gustaría que le hicieran acá a nuestro amigo Luis Mora Porque precisamente, ¿cómo cambia? Esto es algo maravilloso que tenemos opción las mujeres Que los hombres, ay pobrecitos los hombres no se pueden poner pestañas Pero es maravilloso Te voy a decir, yo tengo clientes hombres Estaba mostrando, mostraré la cámara, esta belleza Y las pestañas, miren que naturales se ven Me gustaría que le hiciéramos un close up a Roxana Porque precisamente, esto se ve tan natural Que nadie pensaría que tenés una extensión de pestañas O algo así Las cejas, el microblading Yo ando una técnica de cejas que se llama High definition, alta definición Es una ceja, pelo a pelo Que comienza con microblading y después me la sombrea Aquí por ejemplo, vamos a cerrar un poquito los ojos Para que vean un poco Y ahora los podemos abrir Y también tus cejas andan con este sistema Así es, y mis labios también Miren, miren, miren que divino Porque vamos a hacerle un close up acá a Roxana Porque los labios ya prácticamente están definidos Las cejas también y las pestañas Y vean que natural y que maravilloso se ve Así es, y la gente me dice Duele, tengo miedo y todo No, es que entre más natural te veas Mejor para nosotros Porque no es nada antigua No es nada que se mira falso ¿Qué significa lo de 3D? 3D en pestañas Significa que son Por cada pelo de pestaña natural tuya Ponemos tres pestañas Entonces da un look tridimensional Y en la ceja Como te estamos dibujando pelito a pelito Se te hace ver la ceja súper tupida Y entre más tupida, más natural Vos sabes que con el tiempo Vamos perdiendo los vellos del rostro Entonces se van cayendo las cejas Y te van quedando huequitos Cuando nosotros los dibujamos Tapas todos esos huequitos Y bien, ustedes pueden hacer sus citas Y está ubicado muy céntrico acá en Managua Y es precisamente en Plaza Portas En Villa Fontana Usted puede encontrar Hola Lashes También están en Facebook Usted puede ver allí Videitos Las cejas diferentes Las opciones Que tienen Que están ofreciendo Y Hola Lashes Está también en México Así es ¿Dónde más tienen? Mira, yo tengo en Guadalajara Yo inicié en Guadalajara Con una clínica Y creció súper rápido O sea, la gente está en esto De las cejas Las pestañas La boca Porque ya no te tenés que maquillar Entonces, actualmente Ya estoy abriendo mi tercer clínica Tengo dos en Guadalajara, México Y una en Nicaragua ¡Qué maravilla! Se busquen como Hola Lashes Nicaragua ¡Excelente! Muchísimas gracias Gracias Rosana por habernos visitado acá Y compartido estas novedades Y ya bueno Ya saben que en Facebook Hola Lashes Y también en Plaza Portas Usted puede adquirir toda la información Y también irá Hacerse todos estos servicios maravillosos Muchísimas gracias Igualmente A vos allá te espero Claro que sí Nosotros brevemente A un corte comercial Pero cuando regresemos Una entrevista con una Eva emprendedora Una Eva multifacética Presentadora del noticiero NotiVoz Aminta Ramírez Al regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!